Entonces, nosotros vamos a empezar definiendo un negocio a partir de tres enunciados, tres sentencias, y con base en estas sentencias vamos a ir definiendo más y más y más hasta ir generando un plan de negocios completo. Vamos a revisar primero qué es nuestro plan de negocios y la planeación de detalles. Entonces, empezando por cuestiones un poquito contrarias, digamos, ¿qué no es un plan de negocios? Entonces, de entrada, no es un documento nada más ahí para echarle paja a la carpeta del proyecto, ¿verdad? En realidad, sí es un documento importante porque sus propósitos son que ustedes logren hacer que todas las piezas, que todos los elementos de su negocio funcionen, ¿va? Entonces, también partiendo de este punto, no es solo una tarea más, ¿va? No lo tomen desde ese punto porque si no, pues no va a funcionar, el objetivo no es ese. Cuando ustedes ya tienen un negocio de de veras, pues, sí es importante tener bien planteado el plan de negocios. Entonces, porque es esa serie de engranajes que te muestran en papel cómo va a funcionar toda la maquinaria que va a darle velocidad a tu negocio. Entonces, pues, no es una tarea escolar. No es una herramienta más para procrastinar. Es decir, no es algo que digan, ah, me voy a poner a hacerlo, pero que lo empiecen a hacer con el objetivo de retrasar o de postergar otras tareas, ¿va? Su plan de negocios debe ser bueno y debe mostrar estrategias implementables. Para ello, eviten tomar otros planes de negocios de otras empresas haciendo copy-paste y simplemente modificando ciertos elementos para que se ajuste a su empresa. No usen plantillas aleatorias para un plan de negocios, porque recuerden que cada empresa, cada negocio es diferente. Aún así vendan el mismo producto, las circunstancias que cada uno está viviendo son distintas. Coca-Cola y Pepsi no pueden tener un mismo plan de negocios porque son empresas diferentes, porque viven circunstancias distintas, porque no tienen los mismos riesgos, ¿va? Entonces, por ello, pues, les repito, generen su plan de negocios de acuerdo a su empresa. No se copien otras, no, en realidad no les van a servir, simplemente podrían mostrar información falsa que ya a la hora de hacer el negocio de de veras, pues no, no les funcione. Otra de las situaciones importantes es que cualquier persona que vea su plan de negocios, si es alguien con experiencia en planes de negocios, desde un principio les puede decir si su plan de negocios es bueno o no lo es, o si lo están engañando, o si hicieron una copia de otro lado. Esto, este, son cosas que luego, luego se ven, ¿va? Si no han entendido su propio negocio, pues igual en el plan de negocios se va a ver reflejada toda esta parte. Y la parte más importante cuando están haciendo un plan de negocios es que consigan asesorías de expertos. Ese es como el objetivo o la tarea principal a la hora de crear un plan de negocios, conseguir un guía, un coach, para que les pueda ayudar a refinar ciertos elementos. El propósito del plan de negocios no va a ser para pasarlo a los bancos y que les den un préstamo. Porque, como les explicaba hace un momento, los bancos no les prestan a compañías nuevas. Entonces, si quieren un plan de financiamiento o cuestiones así, pues no, no va por cuestiones de los bancos, no es por ahí. Los bancos no se van a arriesgar a prestarle a una compañía que hoy existe y posiblemente mañana no. Ahora, si van a hacer el plan de negocios para inversionistas, deben saber que como inversionistas, pues tienen poco tiempo para dedicarles a ustedes. Entonces, les gusta que vayan al grano, que les planteen palabras o frases reales de una forma muy corta. En estos planes de negocios, ustedes deben organizar sus ideas, todos los casos de uso, todas las posibilidades. Vean su negocios, véanlo como inversionistas, véanlo como empleados del negocio, véanlo como clientes del negocio, véanlo como proveedores para su negocio. Y si pueden tener más puntos de vista, véanlo desde esos otros puntos de vista, porque esa va a ser la mejor forma de detectar errores. Un error es más fácil corregirlo cuando apenas está en un plan que cuando ya echaron a andar su negocio. Cuando ya echaron a andar su negocio, un error les va a provocar pérdidas y estas pérdidas van a resultar carísimas. Si alguien les pide su plan de negocios, como les decía, si es un inversionista, pues muchas veces no va a tener tiempo, puede que en alguna ocasión sí lo tenga. Entonces, se vale preguntarle a la persona que les pide el plan de negocios qué tan largo lo quiere, qué tan detallado quiere el plan de negocios. Y es importante porque de esta forma no van a hacer perder el tiempo a otras personas. Quizás un inversionista les dice, ah, pues muéstrame tu plan de negocios así rapidísimo. Entonces, en una hoja tienen que presentárselo. Si está más interesado, si ya le mostraron el plan de una hoja, pues ya les puede pedir más detalles y ya muestran el plan de negocios con detalles. Entonces, es importante que pregunten qué tan largo, a qué nivel de detalle lo quieres. Es como un currículum. En lo personal, yo tengo tres versiones de mi currículum. Tengo una versión muy pequeña de una hoja. Tengo una versión un poquito más ampliada, que solo contiene los tres o cuatro últimos años de experiencia y de cursos. Hay algunas cuestiones bien específicas, como ciertas habilidades y aptitudes. Y tengo una tercera versión, en donde ya se pone toda mi historia laboral, todos los cursos que he tomado, no solo acerca de los últimos tres años. En qué proyectos específicamente he trabajado, cuáles son los logros que he tenido por cada proyecto, cómo he crecido en cada empresa, etc. Pero no a todos se los vas a dar igual. Quizás sí, si lo primero que quieres es que una empresa te conozca, pues le das la versión más sencilla. Pero ya si lograron conocerte y se interesan en ti, pues ya les puedes dar una versión más ampliada o una versión extendida de tu currículum para que vean a detalle quién es el prospecto. Entonces, lo mismo pasa con el plan de negocios, ¿va? Entonces, traten de tener unas dos o tres versiones para que en el momento en el que se los soliciten puedan preguntar qué tan largo lo quieres y obtener más, aumentar las posibilidades de que esta persona se convierta en inversionista. ¿De acuerdo? Ahora, la definición para un plan de negocios. Un plan de negocios simplemente es su modelo de negocios. Es decir, cómo todas las partes de su negocio van a trabajar juntas. A partir de este plan de negocios debe ser posible determinar si es posible o si es factible este negocio. Si yo como inversionista invierto, puedo ver una luz al final del camino, puedo ver que en cierto momento, bajo ciertas circunstancias, la inversión que yo hago va a rendir frutos. Entonces, todo eso se los tiene que dar el plan de negocios. Uno, tiene tres aspectos centrales. Una, ¿cuál es el negocio en sí? ¿Cuál es tu producto? Dos, ¿cómo lo vas a publicitar? Y tres, ¿cómo vas a generar los ingresos? Algunos de estos componentes tienen subcomponentes y muchas veces ellos pueden volverse complejos, ¿va? Entonces, en un principio no entren tanto a detalle, porque un subcomponente se puede volver complicado y empezar a descuadrar todo el negocio y volverlo infactible. Entonces, inicialmente, mantengan su plan de negocios sencillo. Las primeras etapas, las primeras versiones de su plan de negocios, que sean sencillas. Conforme vaya pasando el tiempo, ustedes van a ir conociendo más acerca del funcionamiento del negocio y pueden ir ajustando partes para que todo el sistema del negocio funcione correctamente. Ahora, podemos comenzar nuestro plan de negocios con tres enunciados. Recuerden que los tres aspectos principales de su negocio, que eran el producto, el marketing y los ingresos, deben ser correctos, porque sobre estos tres elementos es en lo que nosotros nos vamos a enfocar. El objetivo es que estas tres instrucciones sean precisas, sean exactas y sean simples. Vamos a generar tres enunciados, no tres párrafos, no tres páginas, no tres libros. Vamos a comenzar simplemente con tres instrucciones, con tres enunciados. Va a ser un enunciado referente a tu producto, un enunciado referente al marketing o publicidad para tu producto, y otro enunciado referente a los ingresos que va a ir generando tu producto, cómo vas a obtener estos ingresos de tu producto. Y, bueno, pues, estos tres elementos deben funcionar juntos, ¿va? Si uno no funciona, hay que hacer correcciones. Por ejemplo, si yo voy a vender software, y digo, mi producto es software, no puedo decir que mi marketing o mi publicidad va a ser ir promocionando mi software de puerta en puerta, de casa en casa. No cuadra. No es un elemento publicitario para mi software. No me van a decir, ay, sí, aquí sí compramos el, te compramos tu programa, ¿va? Ahí la estrategia de marketing con base en ese producto, pues, debo hacerla enfocada al producto. Entonces, a eso nos referimos con que deben funcionar las tres instrucciones juntas, ¿va? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. Va. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de estas tres instrucciones, de estos tres enunciados, para un plan de negocios, de una, para comercializar una aplicación móvil. Entonces, mi producto, instrucción uno, sentencia o anunciado uno. Producto. Es desarrollar una aplicación que ayude a las personas a escribir planes de negocio. Bueno, ahí está. ¿Cómo lo voy a promocionar? Bueno, voy a hacer posicionamiento orgánico a través de una página web. Voy a hacer publicaciones para compartir que se vuelvan virales. Voy a hacer publicidad pagada. Voy a publicitarme a través de YouTube. Y voy a utilizar advertisements. ¿Cómo voy a obtener ingresos para mi negocio? Bueno, de entrada, la aplicación la voy a vender. Entonces, esa va a ser mi primera entrada. Además, voy a vender productos relacionados con esa aplicación. Esa es una entrada extra. Pero, pues, finalmente son entradas para mi negocio. Y también, como es una aplicación para crear planes de negocios, pues, a través de la aplicación voy a vender servicios de coaching para la creación de planes de negocio. Entonces, si ustedes llegan y tienen este proyecto y en dos minutos le explican esto a un inversionista, en estos dos o tres minutos, simplemente pueden conseguir o no la atención de su inversionista. Entonces, estos tres enunciados a ustedes les van a servir, uno, para empezar o para plantear las bases de su plan de negocios, y dos, para poder conseguir o no la atención o el interés de sus posibles inversionistas. Si tu inversionista, después de haber escuchado tus tres instrucciones o tus tres enunciados, muestra interés, ya la hiciste y diste el primer paso. Si desde aquí te dice, no gracias, a la vuelta paso o algo equivalente, pues ya sabes que este inversionista no es este, no es para ti, ¿va? Y ni lo haces perder tiempo a él, ni pierdes tiempo tú, ni nada por el estilo. Entonces, te va a dar la libertad de que pueda, si un inversionista no funcionó, pues puedes pasar al siguiente inversionista, ¿de acuerdo? Otro ejemplo. Una, para un negocio físico local, un salón de belleza. Producto. Un salón de belleza high, es decir, como de clase, un salón de belleza más caro aquí en la región de Tizayuca. Entonces, aquí en Tizayuca tenemos dos o tres salones más o menos high, vamos por uno más grande. ¿Cómo me voy a promocionar? Bueno, voy a hacer búsquedas, posicionamiento orgánico local. No me conviene tanto hacer un posicionamiento orgánico a nivel nacional, porque la gente no va a venir de otros estados a cortarse el cabello conmigo o hacerse las uñas o lo que sea. Entonces, pues todo va a ser local. Voy a hacer tráfico de pie, es decir, publicidad como en directo en el local. Algunas lonas, algunas mantas. Voy a distribuir flyers, volantes. Voy a hacer retención de los clientes y recomendaciones. Estos elementos son muy importantes, sobre todo en negocios locales. ¿Cómo voy a obtener mis ingresos? Bueno, en este caso, pues los ingresos son conocidos. Voy a tener ingresos dependiendo de qué le haga a las personas que me visitan. Aquí, en este caso, lo importante o lo complicado es obtener el dinero para comenzar y para establecerme como un negocio factible. Entonces, si ustedes explican nuevamente estas tres instrucciones a un inversionista, van a poder determinar si su inversionista es un prospecto para invertir con ustedes o no lo es. Ya los detalles vienen un poquito más adelante. ¿Preguntas, chicos? Ay, no estaba presentando. No presenté nada, ¿verdad? No presenté. Y si están atentos a la clase, ¿verdad? Sí. Es que pensamos, bueno, pensé que nada menos estaba como platicando. Sí, igual. Bueno. De todos modos, en la página, no sé si estoy grabando. Ya, ya, ya me... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ok. Ok. Entonces, este... Bueno, está la presentación con los elementos que les expliqué hace un momento. Que no es solo un documento para tenerlo, sino que debe ser bueno, debe mostrar estrategias que sí podamos implementar, los propósitos que tienen que organizar todas sus ideas, los tres aspectos principales del plan de negocios que es mi... ¿Cuál es mi producto? ¿Cómo le voy a hacer marketing? ¿Y cómo voy a obtener los ingresos? ¿Va? Y también en la misma presentación también vienen estos... estos ejemplos que les estaba comentando hace un momento. Entonces, ¿tienen dudas, chicos? Sí, ¿podría repetir el tema? No, profe, pero, bueno, a ver, entonces, un plan de negocios es el que, bueno, tenemos que tener asesoría, pero es como buscar estrategias para promocionar nuestro producto, ¿no? No, nada más estrategias. Más bien, el plan de negocios va a mostrar de forma documentada tu modelo de negocios. ¿Cómo vas a estar trabajando? Ok. ¿Cómo vas a llevar a cabo todo tu negocio? E incluye tres aspectos principales. Estos tres aspectos, pues, son ¿cuál es el negocio en sí? ¿Cuál es tu producto? ¿Cómo le vas a hacer publicidad? ¿Y cómo vas a obtener ingresos? Estos tres, a cada elemento, de los aspectos principales, tú le vas a crear una oración. Las tres oraciones deben funcionar juntas. ¿Va? Como les decía hace un rato, si voy a vender software, mi producto es software, no sé, este, software que les ayude a administrar sus pedidos. La estrategia publicitaria, si yo la planteo como ir de casa en casa, ir de puerta en puerta vendiendo mi producto, ya no hace match. No puedo ir vendiendo software de casa en casa, sobre todo cuando es un software para controlar pedidos. No, no es como factible venderlo de puerta en puerta. Ahí ya mis dos enunciados no estarían funcionando juntos. No encajarían como un, como piezas de un rompecabezas. Entonces, tengo que cambiar mi estrategia de marketing. Salud. Gracias, chicos. Este, entonces... Salud, profesor. Gracias. Entonces, esos son los elementos sobre los cuales tenemos que plantear las tres, este, instrucciones. Y son los elementos básicos para hacer que nuestro negocio funcione. Si estas tres instrucciones de forma simple, precisa y exacta funcionan, ya la hice. Puedo empezar a plantear desde aquí las bases para mi plan de negocios. Este es como un previo al plan de negocios. ¿De acuerdo? Sí, profe. Esos son los tres anunciados que nos decían. Es correcto. Entonces, los podemos ver, por ejemplo, en la... En el ejemplo que les planteaba de una aplicación móvil. Entonces, el producto. Simplemente es un producto, es una aplicación que ayuda a la gente a escribir planes de negocios. ¿Cómo lo voy a promocionar? Bueno, voy a hacer posicionamiento orgánico a través de publicaciones para compartir, publicidad propiamente dicha y también algunos videos de YouTube. ¿Cómo voy a obtener ingresos para este negocio? Bueno, voy... La aplicación la voy a vender. No va a ser una aplicación gratuita, entonces la voy a vender. Asociado a esto, también voy a promocionar dentro de la misma aplicación algunos otros productos que puedo ofrecer. Y también voy a vender servicios de asesoría o de consultoría o coaching acerca de la creación para planes de negocio. Entonces, estoy generando tres fuentes de ingresos a partir de mi producto. ¿Va? Y son tres instrucciones o tres sentencias, tres enunciados simples, precisos y exactos. ¿Va? Así van a tener ustedes que comenzar a crear el plan de negocios para su negocio electrónico. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Vamos a tomar a un equipo de los suyos para plantear un ejemplo más. Entonces, ¿quién quiere ser el equipo que participe? A ver, nosotros, profe. Nosotros, profe. Ok, creo que Pamela habló primero. Somos del mismo equipo, profe. Ah, ok. Ok. Va. Hay voces que reconozco y otras no tanto, pero bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es el nombre de su empresa? ¿Me recuerdan? ¿Cuál es tu producto? ¿Cuál es tu producto? Son productos de lavanda, profe. Ok. Como jabón. Vamos a enfocarnos. Ok. ¿Qué tipo de...? ¿Cómo de higiene personal? Ajá. Ajá. Entonces, serían productos de higiene personal a base de lavanda. ¿Qué tipo de... ¿correcto? Sí, perfecto. Ok. ¿Cómo le van a hacer publicidad? Estábamos pensando en una página de Instagram. Ok. A través de redes sociales. ¿Qué más? Pues, es que, bueno, hasta ahorita yo creo que eso sería como de manera principal, empezando, porque pues ya después podemos como repartir volantes o algo así. que puede ser en redes sociales primero y ya conforme a eso nosotros podemos crear, no sé, por ejemplo, tener un local y ya que los clientes vayan y lo visiten y ya vean como las cosas más en específico, más en físico y así como que ellos mismos nos van creando a nosotros promoción a ese de... que están en tal dirección, vayan a chequear los productos y ya lo vean como por en físico y lo quedan por plato. Ok. Eso es food traffic. ¿Qué es este? Tráfico directo ahí en su... al pie de su negocio. ¿Qué más? No sé si se ha visto la pantalla que está en Tiza. ¿Dónde pasan anuncios? La que está por el centro encima del Roma Mía, creo. Sí, exacto, eso. También podría ser ahí, ¿no? Sí. Podría ser como espectaculares, ¿no? La verdad no sé cómo se llama ese tipo de anuncios, pero creo que podrían entrar como en la categoría de espectaculares. Sí, profe. Ok. Ahora, ¿cómo va, de dónde va a ser su fuente de ingresos? De las ventas de nuestros productos. ¿Cómo van a vender el producto? ¿Nada más? ¿Cómo van a vender el producto? ¿Qué canales de venta van a utilizar? ¿Es correcto? Sería ahorita el canal directo y el que es de fabricante a consumidor y creo que el de fabricante a minorista y a consumidor, que sería, creo que el segundo nivel igual. ¿Qué medios van a utilizar para hacer esta venta? Plataformas digitales como y redes sociales, que sería Instagram, Facebook y plataformas igual como Mercado Libre y así. Y también sería como la plataforma que estamos haciendo aquí, ¿no? Ajá, entonces esa parte es e-commerce. Bueno, las dos van a ser e-commerce. Sería a partir de la tienda virtual. Tienda virtual. A través de Marketplace. Sí, sí comentaron ustedes acerca de Marketplace, ¿no? O yo me lo imaginé. Sí, había terminado en compañía que por Facebook. Ahí está Marketplace. Marketplace son establecimientos o son tiendas que venden de muchos proveedores, muchos productos, como por ejemplo Amazon o Mercado Libre. Ah, ya. ¿Va? Entonces sí, dame por ahí. Creo que sí, ¿no? Sí mencionaron algo de Mercado Libre, creo. Sí, ok. ¿Nada más? Pues no sé si también entraría como, estábamos pensando en tratar de abrir una tienda física, pero, o sea, lo principal sería eso. ok. Las tres instrucciones o las tres oraciones cuadran ¿puedo promocionar productos de higiene personal a través de redes sociales, tráfico en sitio y anuncios espectaculares? ¿Puedo o no puedo, chicos? Pues sí, creo que sí. Ok, sí, sí puedo hacerlo. Ahora. si voy a tener mi producto de higiene personal, ¿lo puedo vender a través de tiendas virtuales y marketplace? Sí. Sí. Ok. A través de las mismas redes sociales, ahora vamos a encajar, a ver si que encajen la, bueno, ya vimos que encaja la 1 con la 2 y con la 3. Ahora la 2, pues vamos a ver que encaje con la 3. Redes sociales, a través de redes sociales puedo promocionar mi producto y direccionarlos hacia tiendas virtuales o a mi marketplace? Sí. Sí. A través de tráfico en sitio o gente que va pasando enfrente de mi local, ¿puedo mandarlos hacia la tienda virtual o marketplace? Sí. Sí. Ok. ¿Cuál es el objetivo de que ellos me vean en un establecimiento? Pues que compren, que consumen. Que se haga una venta física. Directamente. Es correcto. Entonces aquí, pues ya este food traffic como que ya no cuadra tanto hasta ahorita. Entonces tendríamos que agregar también la opción de la venta física. ¿Correcto? Con esto, pues ya cuadro el food traffic con la venta física. También los anuncios espectaculares. Los anuncios espectaculares, pues me van a funcionar como de forma local. Es una, como una parte del food traffic. Solo que a lo, a lo grande. Entonces también me van a dar sobre todo ventas físicas. Creo que es un poquito más complicado que, que desde el anuncio espectacular los mande a tiendas virtuales. Sobre todo porque, vamos, si fuera un anuncio ellos hacen click y ya llegan a mi tienda virtual. Pero en un anuncio espectacular, pues es más complicado recordar la suerte. URLs. Entonces, para eso, pues yo creo que es el, el anuncio espectacular me va a generar un poquito más de ventas físicas que ventas virtuales. Pero para las dos, pues puede funcionar y ya está cuadrando. Entonces ahora, si ustedes llegan simplemente con una persona que podría ser un inversionista y en dos minutos le dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy vendiendo, estoy tratando de comercializar o de crear un negocio para la comercialización de productos de higiene personal pero a base de la banda. Pienso promocionarme a través de redes sociales, haciendo tráfico a local y anuncios espectaculares y vamos a vender el producto o vamos a generar ingresos a través de tiendas virtuales, marketplace y de ventas físicas. Entonces, a partir de esto, no me llevo ni un minuto decir una descripción acerca de su negocio. y a partir de esto ustedes pueden ver si su prospecto para inversionista les pone atención o no, si captan la atención o no. Si al escuchar esto el inversionista te dice, a ver, cuéntame más o dame más detalles, pues ya puedes tu ver cierto interés. Si desde un principio él te dice, no me interesa o te demuestra que no le interesa, pues igual ya no estás perdiendo tiempo con esa persona. Si no captaste su atención en un principio, pues difícilmente la vas a captar después. ¿De acuerdo? Y entonces a partir de, por ejemplo, de estos tres elementos, pues ya pueden ustedes empezar a plantear su plan de negocios. Estas podrían ser las bases, ¿va? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. A ver, vamos a ver a otro equipo. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? No se montonen, no se montonen, chicos. ya saben cuáles son sus productos, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Ya saben cómo lo van a publicitar o se pueden dar una idea ahora de cómo lo van a publicitar y sabrán cómo van a obtener ingresos, ¿correcto? Sí, ¿no? Puede que con un producto no nada más obtengan ingresos de una fuente, sino que el producto, aparte de venderlo a través de distintos canales, ustedes puedan obtener algún producto o algunas ventas relacionadas con su producto. Por ejemplo, a mí se me ocurre que quizás para el negocio de harinas de chapulín, ahorita así como que nada más hablando al viento, se me podría ocurrir que el producto ya lo tienen, es harina de chapulín. ¿Cómo lo van a publicitar? Bueno, pueden hacer publicidad a través de anuncios no sé, igual y espectaculares podría ser, aunque son un poco caros, podrían hacer posicionamiento orgánico, campañas publicitarias propiamente dichas dirigidas, en este caso no nada más en Facebook, o de hecho no en Facebook, sino más bien a través de una plataforma como AdWords, que va a dirigir la publicidad de forma general, no solo a gente que tiene Facebook, pues si es un negocio local, quizás puedan para publicitarse hacer ciertos eventos, como estos eventos en donde te dan pruebas de comida, por ahí un eventito de, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un evento en donde puedes venir a probar lo que preparamos aquí, entonces forma de hacerse publicidad y vender el producto, pueden hacerse publicidad a través de videos en YouTube, pueden crear un recetario, un videoblog, y eso les va a traer publicidad en YouTube, son cosas bien precisas, bien simples y bien específicas. Ahora, ¿cómo van a obtener sus ingresos? Bueno, aparte de la venta del producto como tal, quizás puedan vender ciertas recetas o ciertos recetarios, en su blog pueden tener recetas simples, pero quizás tengan un recetario especial para Navidad, un recetario especial para septiembre, y eso ya pueden ser ventas o ingresos que pueden captar de forma extra. Quizás puedan crear algún curso para enseñarle a la gente a cocinar con su harina. Entonces, todas estas situaciones pues ya son elementos o productos que les pueden dar ventas extra. Y entonces aquí con tres instrucciones o con tres enunciados, ustedes mismos pueden empezar a generar su plan de negocios. Imagínense que llegan ahí con algún posible inversionista y le dicen ¿sabes qué? Pues mira, quiero comercializar o quiero desarrollar un producto que es harina de chapulín. Lo voy a publicitar a través de redes sociales, a través de YouTube, voy a crear algunos videoblogs con algunas recetas y tengo pensado realizar eventos masivos o no tan masivos dependiendo de ciertas circunstancias. en donde la gente conozca el producto y lo que se puede preparar con el producto. Además, los ingresos que voy a tener, pues aparte de la venta del producto en sí, pues voy a tener ingresos porque voy a vender cursos, porque voy a vender recetarios para épocas especiales del año, no sé, voy a lanzar ciertas promociones y esas me van a hacer captar más recursos. Perdón, captar más ingresos, etcétera. Y aquí, en dos minutos, puede que su inversionista se interese o no. ¿Va? ¿Qué otros productos vendemos, chicos, aparte de harina, derivados de lavanda, lápices? la ropa ecológica, profesor. Y creo que también la ropa. Ropa y cerveza, correcto. ¿Qué para el caso de la ropa? ¿Tu producto cómo quedaría? La instrucción para tu producto, ¿cómo quedaría? Para el equipo de la ropa y para todo el grupo en general, aporten ideas. Creo que ellos tienen una escritura de ropa de alta calidad. ¿Qué hace especial a su producto, chicos? Pues principalmente que la ropa es económica y de buena calidad. Muy bien. Si nota también tener como un impacto ecológico tal vez no sea pues inmensa o así, pero pues casi siempre de pequeñas cosas empiezan, ¿no? Y pues también es como que lo que queremos comunicar porque se supone que las empresas grandes o así pues aparte de que pues contaminan muchísimo y así también su ropa es para que no dure, para que sigan consumiendo más, pues se tienen datos de que también hay explotación en el trabajo y así. entonces pues queremos como también tipo concientizar eso, pero pues también impulsar pues nuestro producto. Muy bien, ¿cómo me dirían, cómo me repiten la parte de alta calidad, costos bajos y toda la parte ecológica que acabas de plantear Maya, ¿cómo lo planteas en una sola instrucción, en una sola oración? sencilla. ¿Alguien más del grupo que pueda aportarnos? Podría ser la reducción de consumo de ropa de marca, por así decirlo. Reducción de consumo de ropas de marca, y si mejor lo metemos como reducción en gastos, en gastos en ropa. Creo que mi cliente se puede quedar más satisfecho si le decimos vas a comprar menos o vas a gastar menos al comprar. a que si a las marcas les decimos ya no te van a comprar, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé, a mí se me ocurre como producto que podría quedar como ropa, ropa de calidad a bajos costos con o en apoyo a la reducción de contaminación o algo así, ¿cómo lo diríamos? Porque finalmente va a como moda rápida. Perdón, Andrea. Lo de la moda rápida, como reducción de la moda rápida, no sé si puedo quedar. Yo estaba pensando en algo que se enfocara más hacia el impacto ambiental, o sea, que le pudiéramos dar al cliente, perdón, al producto como tal, un plus de que va a cuidar el ambiente. Entonces, no sé, si les decimos con reducción a la moda rápida, no sé, como que siento que como que le falta algo. A través de mencionar nuestro producto debemos ser capaces en esta oración de que la gente nos recuerde y quizás no lo digan con las palabras que nosotros lo expresamos, pero que digan, ah, son ustedes los de la ropa ecológica, o ah, son ustedes los que le van a pegar al ambiente, o bueno, más bien los que van a evitar que le peguemos al ambiente, ¿no? En cuestiones de contaminación con, por parte de desechos de ropa. Podría ser como moda sostenible. Perdón, Elian, ¿me repites? Dijo que sí, podría quedar como moda sostenible. Sí, 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 sí. Esta parte del sostenible es lo que se la palabrita que se ha puesto como de moda para impactos ambientales. Entonces, quizás en lugar de moda le pondríamos ropa, ropa sostenible o algo ahí tendríamos que ajustarle para que quedara como ropa sostenible a bajos costos y de alta calidad. Y ese sería como su producto. ¿Cómo le van a hacer publicidad? Pues hay una persona implementada en Instagram en donde se promocionan las prendas de vestir. Muy bien, a través de redes sociales, solo a través de Instagram. No, y también por Marketplace. Ok, Marketplace es la forma en la que van a obtener ingresos donde van a vender. ¿Va? En tienditas como Amazon, Mercado Libre, quizás algunas locales, Marketplace de Facebook. Entonces, ese ya va a ser para la venta específica, para la obtención de mi ingreso. Va a ser la tercera oración. aquí, en este caso, podríamos darnos a conocer a través de publicaciones virales. sería cuestión de que ustedes le entraran a trabajar con estar generando contenidos que puedan compartirse a través de Facebook y en donde se den a conocer los beneficios de su ropa. ¿Va? ¿Ya en el ropa cada vez? Sí. No sé si se ha dado cuenta que en Facebook también te aparece como la opción de que para que tu post sea como publicidad tienes que pagar. Entonces, pues, se daría un ingreso ahí y también daría un poquito más de impacto y no solo con nosotros de historias o cosas así, sino también con ayuda también de la red social. Esas son campañas publicitarias y también pueden utilizarlas sin duda para que lleguen a más gente. De hecho, estas campañas publicitarias tanto las de Facebook como las de AdWords son muy buenas. Las diferencias pues es que con AdWords ustedes llegan a todo el mundo no nada más a personas de Facebook con las campañas publicitarias de Facebook pues solo llegan a las personas dentro de Facebook. Pero aquí con AdWords aunque llegan a más gente la delimitación del mercado es un poco más complicada. Puedes limitar respecto a edades, puedes limitar respecto a zonas geográficas, quizás incluso hasta en cuanto a géneros. Pero básicamente llegas hasta ahí. Con una ingeniería un poquito más fuerte pues el mismo Google te muestra anuncios relacionados a cosas que estás buscando recientemente. En cambio con Facebook puedes hacer campañas un poquito más dirigidas que que van a a personas de ciertas regiones geográficas bien establecidas que van a personas de ciertas edades por si te interesa pegarle algún rango de edad en específico y también a personas con base en ciertos intereses. Y esa es la parte potente de Facebook. Si alguien no está interesado en cuestiones de ambiente, cuestiones ecológicas, contaminación, cosas así, pues no le va a llegar tu publicidad. Si están interesados los direccionas hacia ellos, direccionas tus anuncios hacia ellos y llegas a un rango de gente más específico. Y no son campañas tan caras. En realidad, digo, ya hablando aquí en cuestiones de negocio, ustedes pueden comenzar a probar campañas a partir de 3,000 pesos mensuales, que son más o menos campañas que les cuestan 100 pesos diarios. Si no mal recuerdo, tanto Facebook como Google les permiten implementar campañas con presupuestos diarios. Se los facturan mensuales, pero sacan el presupuesto diario. Y a partir de eso, ustedes les dicen cuántas veces se está mostrando el anuncio, cuántas veces de cada vez que se muestra un anuncio, cuántas clics están consiguiendo y a cuántas personas distintas están llegando. Eso es una parte importante. Ok, entonces a partir de estas tres instrucciones, ustedes ya podrían llegar con un posible inversionista y comenzar a sondear, ver si hay gente que está interesada o que no están interesados en invertir dentro de su negocio. ¿De acuerdo? Va. Bueno, pues entonces, chicos, como tarea, no es para entregar, pero sí les va a ayudar. Como equipos, por favor, encuentren sus tres sentencias, sus tres enunciados para definir su modelo de negocios. Va. Recuerden que las tres instrucciones, que los tres enunciados deben funcionar juntos, deben coincidir, deben hacer match como piezas en un rompecabezas. Va. No deben presentar inconsistencias entre ellas. Y cada sentencia, pues debe ser simple, debe ser precisa y debe ser exacta. Para que cualquier persona las pueda entender. Yo, si escucho buenas ideas ideas acerca de estas tres sentencias, sin ser experto en un tema, podría comenzar a decidir o comenzar a plantearme la posibilidad de invertir en su negocio. Puedo no ser experto en la creación de lápices ecológicos, pero si me dan una buena perspectiva, si me dan estos tres elementos, pues va a ser muy sencillo que yo pueda decidir entre invertir o no invertir, o en que genere interés para invertir o no en el negocio. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Va. Entonces, pues se quedan con esta actividad de tarea que les digo, les va a ayudar. Espero que en la próxima sesión nos puedan compartir sus tres instrucciones por equipo y podamos pues visualizar más ejemplos. Va. De igual forma, yo les voy a traer algunos otros ejemplos para que podamos seguir refinando esta parte. ¿Ok? Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, igual.